Cada 5 años Se ven muy bien, si señores Eso es, una más Excelente, una aquí Excelente Hey Jay, bellísimas, bellísimas ¿Tienen las de Adriana al lado? Sí Las chicas de Adriana al lado Chicas de Adriana al lado Gracias compa Gracias compa Ok chicas, todas aquí en la cámara Vamos en 5 1, 3, 2, poquito Eso es muy lindo ¿Tienes que hacer un poquito? Eso es, muy lindo Ahí los tengo Pásame un poco